Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos plantas, en pacata baja, a dos cuadras al norte del bateón. Entre sus ambientes cuenta con dos suites con tina y vestidor, dos dormitorios con balcón y ropero empotrado, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, living comedor con bar empotrado, garaje para dos vehículos, patio, jardín, parrillero con mesón de mármol y horno de barro. Cuenta con cerco eléctrico con excelente acceso a transporte público, cerca de la casa, colegios, parques, canchas deportivas y centros médicos. El precio es ofertable, 240 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información comuníquese con la propietaria.